qué hace que dice que pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay de crusader king 2 juego de tronos para el disfrute de todos vosotros pues chicos la tan esperada serie en el canal temporada 3 ya jugamos con los stark ya jugamos con los bolton y ahora toca jugar con otra casa ambas casas con las que jugamos anteriormente eran casas del norte y bueno pues me querría salir un poco del norte os explico un poquito estamos en la versión de crusader king la última que hay la crusader king 2 la 3.0.1.1 en la que le han llamado hondo y estamos en la versión de juego de tronos 1.9 porque os digo esto porque a todo aquel que quiera jugar la versión 1.9 es la que es compatible con la última versión de crusader king donde se puede localizar os dejaré un enlace en la descripción más que os pongo a ver si soy capaz a ver si soy capaz si yo creo que sí ese enlace os explico un poquito el 1.9 este episodio es un episodio 00 donde lo que hago es anunciar y ver con qué casa vamos a jugar y crear un poco de hype de cara a la serie en el canal deciros desde este momento que puede haber spoiler de la temporada que viene de juego de tronos así que por favor los que no queráis spoiler ninguno yo no los quiero tampoco pero resulta que el propio mod avisa de que ya en esta versión 1.9 tiene partes que son las que vamos a jugar aunque claro todo trascenderá también en función de cómo juguemos no creo yo hasta qué punto va a afectar eso en sí el juego no pero bueno os pongo os pongo el escritorio que ahora se ve vale el enlace es a esta página que veréis ahí arriba esta página si no lo veis de todas formas en la descripción os lo dejaré y este enlace pues os llevará a esta página de internet donde podréis sin ningún problema descargar el instalable desde aquí windows talar exe instalar exe un ejecutable que podréis automáticamente ejecutar y se os instalará no hace falta desinstalar anteriores mod de juego de tronos con esto actuamos con el ejecutable y lo que haremos que pisaremos el actual y es compatible como estáis viendo con la versión última de crusader king la 3.0.1.1 que os he dicho que es la que estamos jugando y mucho ojito cuando estáis en esta página vale porque en esta página si el juego ya nos anuncia que hay spoilers el mod en el juego nos anuncia que hay spoilers aquí ya yo no le voy a dar pero que lo sepáis pero aquí en los cambios que ha habido en el mod que dice spoiler click to show yo no le voy a dar que le dé el que quiera pero nos podemos enterar hasta qué personaje se ha convertido en caminante blanco hasta ahí llega el mod señoras y señores es lo nuevo lo último lo que todavía no ha salido en la serie y al parecer esta gente tienen información ya sea de los libros del guión o de donde sea pues cuidado con este mod que la 1.9 si jugamos en un escenario que es el último que hay si jugamos en los anteriores no hay problema pero si jugamos en el último escenario que es donde vamos a jugar podemos spoilear lo que está por venir de la serie cuidado con los cambios y con aquello que ellos tienen en cuenta de en lo que es la saga para crear el escenario último que es al que jugaremos sobre el resto de mod que usamos ya los comenté en la temporada anterior entre ellos el de las caras que tanto me preguntáis bueno y las caras de la serie como las pone son mod que están directamente en la workshop de steam así que dicho todo esto volvamos al juego y veamos con qué serie o con que no voy a poner 2.0 vale en esta serie no voy a poner 2.0 con qué casa vamos a jugar de quería decir no va a poner 2.0 por una sencilla razón porque poner un 2.0 en una pantalla en un gran estrategia donde a la izquierda abajo a la derecha abajo te ponga donde te pongas a molestar pues prefiero no ponerlo vamos a jugar vamos a darle a un jugador vamos a dar partida nueva y cuidado porque después de la rebelión de robert estaba choque de reyes que era lo que hemos visto hasta ahora en la serie pero dentro de choque de reyes donde nos dice que poniente está en guerra después de la prematura muerte de robert varación vale joffrey su inexperto y primogénito se sienta en el trono de hierro edar stark guardián del norte ni mano del rey ha enviado una carta a los estánis varación contando que joffrey no es el hijo de robert sino el resultado esto no es spoiler de la serie pero si no habéis visto la temporada temporadas anteriores pues cuidado ya ha enviado una carta vale diciendo que no es hijo de robert sino de una incestuosa entre la reina cersei y su hermano jane lannister esto no es así el que lo descubre si mal no recuerdo es él es el eunuco iba a decir tío el lisiado joffrey indignado por las acusaciones de edar estar le hizo ejecutar no lo recuerdo sin la serie pero bueno ahora el hijo de puede ser que esto fuera así y a su vez después lo descubriera el tullido leches que no me salía la palabra el tullido ahora el hijo de edar rob apoyado por los tuli en la tierra de los ríos es llamado a banderizos y marcha hacia desembarco del rey mientras tanto para todo esto lo hemos visto pero recuerda se acerca el invierno este escenario es el escenario de la serie lo hemos jugado ya pero no lo vamos a jugar ahora porque porque nos vamos a personalizar y cuidado cuidado porque si cualquiera de estos danza de dragones que son anteriores a la serie o incluso la rebelión de robert que es justo anterior a la serie la rebelión de robert vale que es por la que el robert varación se hace con el trono del rey en el trono de hierro vamos a poner esto hay que veamos un poco se hace con el trono de hierro que me gusta dio el mapa de oriente de occidente de poniente no se llaman poniente le llamamos los seguidores de la saga bueno pues hay un montón de gente con las que nos dejan de jugar como estáis viendo gente interesante como a eric el loco que aquí es el rey del trono de hierro a eric el loco que es el que contra quien se revela o se levanta en la población robert el famoso rígar el hermano de daenerys aquí lo tenemos también bueno en fin vamos al libro después de eso está choque de reyes que es donde realmente se desencadena la serie lo que ya hemos visto de la serie y cuidado porque nos vamos a festín de cuervos años ocho mil trescientos y mirad como aquí explica lo que está pasando vale pero en el momento yo le doy a festín de cuervos advertencia este escenario contiene spoiler lo digo de antemano el que no quiera spoiler que no vea la serie yo no sé qué spoiler nos van a soltar y hasta qué punto esta gente saben de aquello que está escrito en los libros o no porque no olvidemos que el guión es una historia y los libros son otros los libros de hecho son anteriores incluso a la serie y por así decirlo él lo que vamos a ver pues se ha escrito prácticamente para hacer la serie que no digo que no se haya hecho un libro pero yo no lo conozco pues vamos a jugar a festín de cuervos donde nos dice que contiene spoiler y podríamos jugar pues que te digo yo mira dificultad más o menos fácil con los caminantes blanco podríamos jugar como no también con el comandante john nieve juanito nieve pues si podíamos jugar en el muro y tiene x dificultad yo no voy a mirar mucha dificultad voy a mirar con quién jugamos hemos jugado ya en el norte aquí el norte cuidado ya puede haber spoilers el norte ya lo controlan los bolton no lo controla la casa stark si nos venimos a los señores veremos que tenemos varias casas y precisamente los señores a ver si doy con a ver curso real no no pero te le estoy dando a vale los grandes señores invernalia perdón invernalia es controlada por precisamente y es gran señor de invernalia por el ranzi en este caso ranzi nieve puesto que también es hijo ilegítimo no es porque sea hermano de john se le llamaba nieve a todos los hijos ilegítimo en la serie y en los libros y bueno como veis el señor su señor es su padre que es el señor y rey de el norte vale pues así podríamos elegir pues el que nos diera la gana tanto de poniente como de occidente si nos vamos a señores supremos como decía aquí tenemos a los polton en el valle tenemos a robert del valle aquí tenemos de la tierra de los ríos a de mure aquí tenemos a como no cersei lannister el en principio el trono de hierro ahora mismo está gobernado por cuidado con spoilers por dios que de tiempo sin jugar os agradeceré a todos enormemente los que seguís jugando a porque yo desde la serie anterior no he vuelto a jugar a crusader king estoy más perdido que el barco del arroz vale es un lannister el que gobierna los siete tronos ahí tenemos la corona de emperador y es rey tormen del trono de hierro tormen que en principio no podemos ver aquí vemos sus vasallos pero no vemos de quién es hijo cónyuge margarity tirrell vale margarity real que si la conocemos de la serie de los tirrell los tirrell que estaban en el dominio aquí está los tirrell podríamos jugar los tirrell con una dificultad bastante sencilla o podríamos jugar con dorne con el príncipe doran de dorne también podemos jugar con cualquiera de él del este o de occidente y como veis toda esta parte de aquí no son reinos como tales no son considerados reinos entonces si le damos a grandes señores o le damos a señores vemos que esto va variando de todas formas los doraki y hasta por todo esto lo hemos visto en la serie bueno de hecho pentos desde donde zarpan los barcos de daenerys cuidad porque yo también puedo provocar spoiler de lo que ya se ha visto hasta día de hoy en la serie y bueno chicos es el juego en sí además de decirnos que hay spoiler bueno otra una cosa que me habéis dicho todo se puede jugar con los modos si tengo todos los modos perdón todos los modos modos todos los las dlc activa menos las tres que no tengo que son estas tres que no las tengo tengo todas las dlc activa tan activadas están puestas se puede jugar con un local de los 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 caminantes blancos ya habéis visto que si se puede jugar que me hacéis muchas preguntas sobre este mod y yo creo que están todas más que respondidas vale vamos sin más demora a elegir a alguien el juego como yo me voy a dejar guiar un poquito por por lo que el juego nos lleve dice que no tiene spoiler y nos aconsejamos personajes interesantes jugar con dorne jugar con el rey del trono de hierro precisamente lo estamos viendo con la casa lannister con el rey de hierro euron euron hay con su cicatriz idéntico en la serie ya sabéis que son sacadas con el rey hay con anfitrión de de egon de los targaryen con jon nieve con el norte en este caso con lorsan y huela con los voltons ya hicimos una serie con los voltons y con los stark entonces no vamos a tirar por el norte otra vez vale después tenemos el stan y el rey de las tierras de la tormenta y por último tenemos a la reina daenerys de la tormenta pues si nos vamos a ir porque yo entiendo que aunque esto es contiene spoiler todavía no estamos aquí como en la serie en vaya roca creo que no a roca dragón aquí no estamos aquí principalmente aquí están los baratheon ahora mismo pero no no estamos nosotros se supone que la serie va a iniciar estando daenerys en roca dragón o aquí es donde llegamos y donde se llama roca dragón si conocéis la serie porque la roca tiene una forma especial y eso es debido al calentamiento que provocaron los dragones y demás pues si vamos a jugar pero nos vamos a ir a donde él nos dice que nos tenemos que ir a jugar que es a miren miren si lo decimos en inglés o miren si lo decimos en español ahí empezamos con mis tonteritas varias vale vamos a jugar efectivamente con los targaryen vamos a jugar con la reina daenerys de la tormenta que solo tiene un vasallo y que somos de la casa targaryen y tenemos el reino de mirin que es el escudo del reino de mirin que precisamente es un escudo de un dragón recordad que aquí estábamos peleando contra la esclavitud y iniciamos la temporada 3 empezará justo en el mes de abril de hecho yo empezaré a grabar ya algunos episodios para que a principio de abril los tengáis chicos espero vuestro like vuestra manita arriba espero vuestros comentarios espero que por favor le deis todo el apoyo posible yo hace que nos ponga una jarta espero también vuestros consejos múltiples consejos cuando la serie inicie porque yo hace que nos juego desde la temporada pasada y no me acuerdo de prácticamente nada y vamos a jugar con la reina daenerys esto lo voy a dejar por desay... habiendo advertencia de spoiler porque esto entiendo que es que la guía intentará jugar según yo lo voy a dejar todo tal como está vamos a darle a iniciar partida ya inicializando mod cargando juego y se viene chicos, se viene advertencia, vale bienvenido a Crusader Kings aquí nos habla sobre el mod en sí y aquí está si lo vamos a ver un poquito ya que nos habla de que estamos jugando como una reina de cultura alta valyria de la región de la fe de los siete entonces los efectos de tener una cultura alta valyria son que los personajes ciegos no pueden heredar títulos una cultura tradicionalmente esclavista aquí ya es un poco diciéndonos como esto afecta el mod al juego según la cultura que seamos y las casas Targaryen y fuego oscuro que en este caso nosotros somos de la casa Targaryen pueden casarse entre parientes podemos casarse entre hermano, con hijo, con lo que sea el gobierno feudal se pueden tener posiciones y demás esto es un poco del tema del juego la religión tradicional de los ándalos los siete es un dios único con siete aspectos el padre, la madre, el guerrero, la doncella, el herrero, la vieja y el desconocido pero por lo general es adorado como siete dosis diferentes los sacerdotes de los siete se llaman septones o septas y los dioses son adorados en el templo en templos heptagonales llamados septos bueno, me recuerda esto a cuando salto por los aires ¡ay! no digas más nada bueno, no digo más nada pues vamos a jugar con estas características cerramos empezamos con un ejército de 10.000 por lo que puedo ver me voy a poner en vista así que veamos un poquito por colores que es lo que tenemos por aquí al lado Borash Borash tiene pinta de ser la primera en caer tiene toda la pinta no me hay mucho caso me gustaría dominar el el mar de Miren o el mar de Astapor y ahora empieza ya la serie según nosotros lo vayamos jugando puede ser que se inicie como se espera que de los caminantes blancos empiecen a recorrer porque si no hay los spoilers bueno, se supone que en esta séptima temporada lo que vemos ya es pues eso fuego hielo y fuego la pelea contra el reino de invierno eterno del invierno eterno o caminantes blancos contra la gente de poniente no se hasta que punto nos va a afectar a nosotros aquí pero nosotros vamos a ir jugando ya te digo con Daenerys de la tormenta no voy a tocar nada lo tocaremos ya en el primer episodio todos los avisos que nos han saltado del tirón de algunos me acuerdo como el tema de que este que es que no tengo ninguna ambición de algunos ya iremos retomando la serie y iremos recordando como se jugaba Crusader King 2 después de haber jugado dos temporadas pues imagino que según vaya que los que diré rápido nuevamente pues aquí nos veis aquí veis poniente y desembarcaremos nosotros poniente llegaremos a hacernos la reina del del trono del trono de hierro que sabe nadie en principio aquí vemos una heredad todavía no se nos ha abierto ningún mensaje de prioridad empezamos con una riqueza de 1071 con un prestigio de 1090 con una piedad de 20 heredad sin tamaño de límite sin límite de vasallos reina de daenerys de merin 19 en diplomacia y aquí nos dice como nos llevamos con los vasallos que tenemos imagino y nuestra puntuación 0 que acabamos de empezar chicos a ver puedo poner la cámara aquí pero en el momento que yo abra cualquiera de los menú estos placa va a estar mi cara aquí en medio pues aprovecho este este vídeo para deciros si queréis que la juegue en 2.0 o no esta parte de aquí desde luego no voy a ocultarla o si a lo mejor me decís oye Frank oculta esto nosotros sabemos que tú le das aquí a los botones para cambiar las cosas total esto no se toca tanto solamente pues cuando vas a vista de batalla o vista de guerra o cualquier historia no se vosotros me diréis Frank si pues mira mejor que con los menú colócalo a la derecha pues mira Frank no la coloques déjalo ya tu careto ya lo tenemos un poquito visto no es que lleve mucho tiempo haciendo 2.0 pero bueno pero no nos interesa tu careto nos interesa más ver la parte izquierda o la parte derecha no se ponedmelo en comentarios chicos y de lo que me digáis pues así empezaremos a grabar este vídeo lo voy a soltar hoy día 8 de marzo de cara cuanto antes me digáis me contestéis a esta pregunta que os acabo de hacer y poder iniciar grabación de serie lo antes posible señores y señoras hype doble hoy comienza también como ya sabéis la serie de satisfactoria en el canal aquí tenéis la serie nueva que comienza temporada 3 de crusader king juego de tronos a game of thrones y no olvidéis como siempre que debéis ser más buenos en la vida que yo jugando bye bye la serie me una ya ¡Gracias por ver el video!